¿Qué es el profeta Maldito quien confía en el hombre? No está mal. Siempre estamos intentando hacer que, no, pues, humanismo cristiano y cosas así, no, no, en realidad, no. Maldito quien confía en el hombre. En el hombre no hay que confiar. Así de sencillo. Esto no es porque 8M, el hombre es el malo, tampoco, no es por eso, ¿vale? Pero en general, ¿eh? No es el género hombre, ¿vale? Maldito quien confía en el hombre. Y en el Evangelio nos pone el ejemplo de esto. Hay como dos modos de entenderlo, uno más hondo que otro. Uno confía en sí mismo cuando tiene, pues, todo lo que necesita, ¿no? Es rico, como Epulón, que aquí Epulón no sale haciendo así nada malo, ¿no? Simplemente es rico y entonces confía en sí mismo. ¿Y por qué Maldito? ¿Por qué Maldito quien confía en el hombre? Porque es una confianza falsa. O sea, no es porque Dios sea nuestro enemigo y no quiere que confiemos en nosotros mismos sino en él. Sino porque es falsa. Es una confianza falsa. O sea, en la parábola sale Epulón ahí manqueteando y tal, ¿no? Y ve y está ciego para ver a Lázaro, ¿no? Eso es lo que todos inmediatamente vemos, ¿no? Claro, el pobre estaba tan mundanizado que no se da cuenta que está ahí Lázaro y necesita su ayuda. Pero no solo eso. Al minuto siguiente, Epulón sale mendigando él. Él sale mendigando. ¿Por qué? Porque en su riqueza, su falsa riqueza, su falsa confianza en sí mismo, es que era falsa. Es que luego no tiene, no tiene y está mendigando, mendigando a Abraham, mendigando a Dios. Y Dios le dice demasiado tarde, amigo, demasiado tarde. Lo de mendigar a Dios es importante pero en vida, ¿sabes? Ahora ya es que ya no tienes remedio, ¿no? Evidentemente es un modo de hablar. En el infierno las almas no están pidiendo misericordia a Dios y Dios dándoles la espalda. En el infierno las almas no están pidiendo misericordia. No están pidiendo a Dios. Ese es el drama, ¿no? Que no lo pedimos en esta vida y tampoco lo pedimos en la otra, ¿no? Es un modo de hablar en la parábola para que nos choque, ¿no? Pero esta es la falsa confianza en el hombre, ¿no? Este hombre que como tiene cosas, ¿no? Falsamente dice estoy bien, estoy bien. Y esto puede ser porque tengo cosas materiales o esta falsa sensación de yo voy bien, ¿no? Y no vivo mendigando a la misericordia de Dios. Y no vivo con ese deseo de conversión, es decir, de recibir más de Dios porque lo necesito. Y con este sentimiento de humildad que pone la gracia de Dios en el alma y que nos hace sentirnos muy dependientes de Dios, muy dependientes de su gracia, de su misericordia, ¿no? Porque el Señor, conforme nos vamos acercando a Él, nos vamos dando cuenta de que lo que nos quiere dar es más grande y yo no lo tengo. Y no está en mi fuerza, no está en mi poder alcanzarlo. Y por eso, cuando los santos se acercan a Dios, no se sienten cada vez más seguros de sí mismos. Como soy más santo, soy más bueno, tengo más fuerza, pues estoy cada vez más tranquilo y más seguro de mí mismo. Al contrario, cuando se van acercando a Dios y Dios les va mostrando lo que quiere de ellos, ¿no? Cada vez se sienten cada vez más pequeños y cada vez viven más mendigando a Dios. Y cada vez viven más con mucha sensibilidad para los que están mendigando, con mucha sensibilidad para con los necesitados, porque ellos lo son, ¿no? Pues vamos a pedirle al Señor, ¿no? Como le hemos pedido, ¿no? En la oración colecta, ¿no? Le hemos pedido que nos haga fervorosos, ¿no? Por su espíritu. Vamos a pedirle que por su espíritu seamos cada vez más mendigos de su gracia y menos falsamente confiados en nuestra fuerza, en que nosotros podemos, ¿no? Sino que mendigando su gracia con confianza, porque el cristiano no vive angustiado al ver su debilidad, pero sí muy gozosos en depender de Dios y muy centrando la vida cada vez más en extender la mano hacia Él. Y esto nos ayuda a tener cada vez más empatía, más misericordia con los otros que están también necesitados. Esto nos lleva a no despreciar al hermano cuando le vemos con sus defectos, con sus carencias, ¿no? Sino a tener mucha misericordia de él, como vemos que nosotros necesitamos mucho la misericordia de Dios.